Respecto a la primera pregunta, la verdad es que es sorprendente que ni el Partido Popular ni Ciudadanos se hayan sentado todavía con nosotros, ni se hayan ofrecido a hacerlo. Como digo, les insto a que lo hagamos, nosotros estamos aquí, o si prefieren a otro sitio, pues también estamos disponibles para empezar esas conversaciones. Como contraste le pongo, por ejemplo, que el señor Gabilondo ya nos ha llamado para una primera conversación. Por ser concreto, nos han mandado una carta, que es una cosa muy bonita, mandar una carta hoy en día es casi un acto de romanticismo, ¿no? Pero nos ha mandado una carta para sentarse a dialogar. Es previsible que no sea fácil que lleguemos a ningún acuerdo con el señor Gabilondo, claro. Pero digo que hasta el Partido Socialista, que es un partido cuyos planteamientos están en las antípodas de las nuestras, los planteamientos están en las antípodas de los nuestros, el Partido Socialista entiende que se tiene que producir un diálogo, aunque quizá o probablemente sea improductivo o no sea fructífero, ¿no? De manera que es sorprendente, como digo, que el Partido Popular y Ciudadanos no lo hayan hecho todavía. Y va pasando el tiempo. Y a mí me parece que es un poco preocupante que hayamos perdido ya una semana completa. Esperamos que la semana siguiente sea mucho más productiva y podamos hacerlo. Y si nos podía, por lo menos, dar cuál es el sentido del diálogo que el señor Gabilondo quiere mantener con ustedes, si no es para formar gobierno, que entiendo que no. Respecto a la carta del señor Gabilondo, que nosotros agradecemos como una cortesía, pues yo creo que es efectivamente un paso democrático que da una persona que ha sacado más votos que los demás en el ámbito de la comunidad para escuchar a los demás que han sido también elegidos democráticamente y ver con quién tiene capacidad de formar mayorías para gobernar y en qué condiciones. Yo no digo que no nos vayamos a sentar con el señor Gabilondo, porque yo creo que cuando uno es invitado, lo correcto del educado es corresponder. Es una invitación a dialogar. Es una invitación a dialogar. Pues nosotros, en ese ámbito correcto, y además el señor Gabilondo, pues yo creo que ha sido en general correcto en esta campaña. Ha cometido algunos excesos verbales con nosotros que atribuimos a la campaña esas cosas extrema derecha y esas cosas que no sabemos muy bien a qué se refiere. Pero la verdad es que ha tenido en general un tono adecuado, me parece un hombre sensato. Como digo, no tenemos mucho que ver ideológicamente, pero es una persona con la que se puede hablar. Si nos invita a hablar, pues hablaremos con él, como es lógico. ¿Es de esperar que lleguemos a acuerdos con el señor Gabilondo? No es de esperar. A lo mejor nos sorprende con un ofrecimiento o con unos planteamientos muy distintos de los que yo me imagino. Pero si no nos sentamos a hablar con él, pues nunca lo sabremos. Por lo tanto, yo creo que lo lógico, si nos invita, es que acudamos, que escuchemos, que hablemos y constatemos si realmente, como digo, sería sorprendente, pero no lo sabremos hasta que no lo hagamos, si realmente hay algo que se pueda construir con él o no. Mi intuición es que no, pero si estoy reclamando diálogo con otras fuerzas y hay un tercero que me invita, ahora no puedo decir que yo no me siento con él.